Hola, estamos en un nuevo video en el canal RedBomb y hoy vamos a hablar de otra cosa que no hay. Ahí se está viendo, por ejemplo, vamos a coger a estos. Aquí tenemos... A Barco de la Caja, a Profesor K del Super Bot, a Mega Copa Amarillo, a Bomba y a la Bruja o como se llame en verde. Y querréis saber cómo se cae en esa caja, pues ahora lo vais a ver. ¿Y a qué los tenéis? Ah, un momento. A los seis torres. Capitán es plateado. Pico. Está ahí. Aquí. Abate. Acá es como... Y a estos cuatro, pero no quiero más porque... Si no, se va a hacer mucho. Aquí tenemos... Esto sí que es real, ¿eh? Creo que puedo coger. Voy a poner aquí... A la moquita de la anterior. Karen no. Así que no, es un fondo de pantalla verde. Ok, si se cayeron... Vale. Grace está viendo un poco el otro. A los dos raros. A el tren. Que se ha vuelto. Y a... Guagumi. Y los ultra raros. Monarca y emperador. Y tenéis a... Emperador. Perdón. Son... Cosas que... Romen por el ruido. Y ahora vosotros. Vaya. Y ahora... Tú... Eso. Ahí tenemos el conmigo. Un momento. Les voy a dejar que el emperador les diga algo. Suscribirás a los pumos. O los héroes se atraparán en las heridas. Vamos. Ahora digo... Comidía. No hay gente en China. Vale. Aquí. los rivales los rivales y ahora os pongo lo siento esto no lo habéis visto pero yo ahora está todo el rato aquí haciendo todo lo que estaba por ahora porque la intro y eso ha durado pero ahora vamos a ver primero rivales monarca y emperor emperor del monarcaos luego tenemos el tren y el vagón y luego a pico y a pala y a los 6 lataos vosotros decís ahora aquí se van a venir aquí tenemos la de speed patrol pero debe ahora son por dos porque he puesto los normales hilos de color lo que especial aquí tenemos a por cierto lo como en esto los dos el primer héroe y el primer villano de mi colección rescate forse aquí tenemos a lo que ser a lo que ser el candadito no sé qué es eso pero también un momento Luego la lección, se lo veis, no me gusta nada. A la llave inglesa, dos que me faltan son la velita y el extintor en los dos colores. Aquí, recientemente me han tocado por un amigo el corcha está césped en este color, que prometo que no lo he tenido y me parece súper chulo. Y aquí, planté ribón, sunfrest y melon lord. A la brujita, ¿cómo se llama? A los dos colores. Y a los calderos, a las esposas y diamantes. Las monedas y micrófonos. Hiddy y Bombom son sus nombres, pero son cascos. Una paleta de construcción. Un trinjón y una sierra. Bomb, la boca de incendios. Y este, Gloop. Y este, que aquí me falta su rival. Ah, por cierto, Megascope es este. Aquí, estos dos, a los muslitos y a los Monster Chefs. Y si alguien tiene duda... Por cierto, este es un horno. Este se puede... Se puede abrir, eh. Estoy muy llevadito. Los sanguiches, que si queréis ver... Los rojetitos. Timmy's Case. Y estos. Cookies. Y Choclos. Canastas y estos. Quiero enseñarles algo. Esta canasta creía y le faltó un pie y medio escapa. El recorte fue malo. Pelotas. Pelotas de Valencia. Pelotas de Valencia. Estos que son refrescos. Y limones. A ver. Tenemos. Por aquí un montón de variedad de Super Sims. Ah, por cierto. Aquí los de Extreme Riders. Los en la caja Metallica. Este y este. Aquí veis a Enigma. Enigma. Super Bota. Ahí tenéis los Rascal Jets. Profesor Kaya aquí. Y... Bor. Para que sepan... Un momento. Vale. �uva. Prata. A ver. At__. Esto aquí es. Lo que nos реal tiene. Bueno. Un momento. Para ok. Ok. Continúa. que le mando un saludo que me cambiaría por uno de todos estos y comenta por uno pues que me diga yo ya lo tengo pensado pero si a él le gustaría otro de todos de los que hay aquí no diga de los que tengo ahí puestos dijo del megasco de los que tengo repetidos por cierto no me puede decir que sea ni guagón ni el vagón ni el plato que igual es eso los cambio a la bicu por el extintor y la escuela azul que eso sí que me gustan que me faltan tengo a la velita ahí pues y está en mi colección respetar y pues hasta aquí el vídeo de hoy yo soy rote y adiós